Más concentrado en el primer minuto de Nacer Gómez Estamos diciendo que no tenemos más concentrado en el primer minuto de Nacer Gómez porque teníamos el partido de Nacer Gómez y después en situaciones igual creo que tuvimos más o menos la misma esa es la luna que he tirado se hace aguentado el resultado por la realidad no habría hecho un par de goles de Nacer Gómez así es, ellos llegaron 5 veces, hicieron 4, no debemos llegar 6 o 7 veces ni encima ninguna fíjate que una me saca a mi el arquero y de ahí viene el final tampoco a veces no ligamos una pero bueno, iba a superar un partido con toda la banda de arriba ahora viene San Ricardo y hay que levantar su bici Lleva con esa bronca, porque sabe que no es más que uno díganme ustedes, pero ustedes fue para este tipo de tercero el partido Lleva con esa bronca sabiendo que fue aguentado a 24 pero bueno, cuando el fútbol es así, a veces no se merece si no se gana